Ya, primer paso es este mudra, que va arriba, al costado, abajo, al costado, arriba, al costado, abajo, al costado, arriba, al costado, abajo, al costado, arriba. Para las mantellas que vayan hacia el otro lado, tienen que hacer este mudra, pero al revés, es decir, arriba, al costado, abajo, al costado, arriba, al costado, abajo, al costado, arriba, al costado, abajo, al costado, arriba. Ya, el otro mudra es los aros. Y otro, las basaletas. Como si estuviéramos poniéndonos pulseras. Gracias. 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 Gracias.